El tiempo pasa volando y ya hace más de 8 meses que la Xiaomi Pass 6 se anunció globalmente. Una tablet que se ha hecho bastante famosa porque se puede conseguir con relativa facilidad en torno a los 300€. De hecho, ahora mismo en AliExpress, el patrocinador de este vídeo, como está de aniversario, se puede comprar todavía más barata, en torno a los 250€. Además, en AliExpress tienen un montonazo de otros productos con descuentos de hasta un 70% y numerosos cupones para ahorrarte mucha pasta. En la descripción tendréis más información y cupones por si queréis echar un vistazo a todas las ofertas que podéis encontrar estos días en AliExpress. La Xiaomi Pass 6 es una tablet de 11 pulgadas con pantalla IPS que puede funcionar hasta los 144Hz. Cuenta con un chip Snapdragon 870 que ya tiene sus añitos pero que en su día fue muy capaz, 4 altavoces y una batería de 8840 mAh. Así que, por su precio en ofertas, parece más que razonable. Pero vamos a ver en qué situación está hoy en día. Cuando a mí me llegó hace meses, lo hizo con el archiconocido software de Xiaomi llamado MIUI 14 sobre Android 13. Sin embargo, ya la tengo actualizada a Android 14 y con el renombrado sistema de la marca denominado HyperOS. Todo esto me llegó en forma de actualización automática. No hice ninguna cosa rara de instalar ROMs o abrir el bulldoader. El software, una vez actualizado, no esperéis que tenga grandes cambios visuales. Es muy similar a MIUI 14. Quizás donde más cambios en la interfaz nos encontremos sea en las apps nativas que mete Xiaomi en el sistema. Por ejemplo, en el navegador de archivos, la galería de fotos o la app de notas. Pero para mí, en una tablet, una de las cosas más relevantes es la gestión de la multitarea. Ahora tenemos una opción que se llama modo estación de trabajo, que lo que hace es poner la tablet en una especie de modo escritorio, como si fuese entre comillas un portátil convencional con Windows. Así, desde él podemos abrir hasta cuatro ventanas flotantes al mismo tiempo que podemos redimensionar. Además, han añadido la capacidad de que se pueden intercambiar datos entre las apps abiertas. Por ejemplo, desde el navegador selecciono el texto que me interese y arrastrándolo a la app de notas se pega automáticamente. También se puede hacer algo similar con fotos. Veo una imagen que me interese en el navegador de internet, en este caso Chrome, y la arrastro al explorador de archivos para que se guarde el fichero en la memoria interna de este dispositivo. Eso sí, husmeando un poco por foros y grupos de Telegram, me he topado con gente que está descontenta con la actualización de software, porque le ha dejado de rotar la pantalla cuando giran la tablet. Hay diversas personas que se quejan y todavía no hay un diagnóstico claro de por qué pasa y si lo van a solucionar. A mí afortunadamente no me ocurre, pero que sepáis que hay usuarios que tienen este inconveniente. Por otro lado, a nivel de batería quería ver cómo se comporta esta nueva versión del sistema, así que como en una tablet manualmente es complicado probar la duración de una forma objetiva, he cogido una app sintética que lo evalúa, PCMark se llama. En ella se simula un uso de varios escenarios. Y con el brillo medio y el wifi encendido he conseguido más de 12 horas de uso. No es la mejor del mercado, pero vamos, no debería darte quebraderos de cabeza en cuanto a autonomía. Además, en la caja se nos incluye un cargador de 33W que en aproximadamente 1 hora y 25 minutos te la pone al 100%. Sobre la pantalla puede haber de inicio críticas porque no tenemos panel OLED, que se supone de mayor calidad que los IPS que lleva esta tablet. Sin embargo, os aseguro que se ve bastante bien para su precio. Son 11 pulgadas con resolución 2880 x 1800 píxeles y una tasa de refresco de 144 Hz. Con mi colorímetro he hecho pruebas sobre ella y el brillo máximo en modo automático está en torno a los 500 nits. Cifra mucho más baja que los móviles, así que no estamos ante un dispositivo para uso intenso en exteriores. A pleno sol te costaría ver la pantalla. Aún así, la representación cromática es buena y su calidad me ha gustado, ya que no ofrece una cantidad ingente de reflejos en interiores. Por otro lado, la tasa de refresco es un poco variable en función del contenido. Puedes ver 90, 120 o hasta 30 Hz. En cuanto a reproducción de contenido en streaming, lo mueve todo en alta definición, incluso tiene los certificados para que se vean HDR. Esto unido a que tenemos dos altavoces a cada lado hace que la experiencia multimedia sea muy agradable. De hecho, su audio lo clasificaría como muy bueno, aunque debemos saber que no tenemos jack de auriculares por ninguna parte del marco. Y por cierto, hablando de marcos, también me ha parecido muy buena su construcción. Es muy finita y tiene un peso razonable para una tablet de 11 pulgadas que cuenta con más de 25 centímetros de largo. Lo que es la experiencia de usuario como tablet me ha gustado. A mí personalmente, como ya os he adelantado, no me ha dado problemas de software y el hardware me ha movido bien las apps. Recordad que tenemos el Snapdragon 870, en mi caso 12 GB de RAM, aunque hay versión de 8 también, y una memoria interna de 128 o 256 GB del tipo UFS 3.1. Eso sí, elegid bien su capacidad porque no es ampliable con tarjetas microSD. Para que os hagáis una idea teórica de su rendimiento, en el test sintético AnTuTu con la última versión del sistema, supera los 800.000 puntos. Y a nivel de estrés gráfico y calentamiento, el chip Snapdragon 870 es bastante solvente. Se mantiene razonablemente estable a lo largo del tiempo. De hecho, he jugado alguna partida al famoso Fortnite con un mando Bluetooth con ajustes gráficos en alto, no en épico, al máximo, y los fotogramas por segundo se mueven entre 40 y 60 dependiendo de la zona del mapa y la densidad. Así que sí, por poder lo puede mover todo, pero siendo conscientes de que no le podemos exigir lo máximo de lo máximo en pleno 2024. Además, hay que ser conscientes de que teóricamente a nivel de sistema no vamos a ver unas actualizaciones super regulares. En principio, el año que viene nos debería llegar Android 15 a la tablet, pero no creo que mes a mes nos lleguen actualizaciones. De hecho, estamos hacia finales de marzo en el momento de grabar este vídeo y seguimos con el parche de enero y con el problema sin solucionar en algunas unidades de la rotación de pantalla. Sin embargo, me ha flipado que el USB tipo C es 3.2 y si lo conectamos a un adaptador HDMI saca vídeo, lo que significa que puedo conectar la tablet a un televisor o monitor. Esto unido a su modo digamos escritorio la convierte en una especie de ordenador portátil, ya que la podemos conectar periféricos como mandos, teclados o ratones. Lo que no me ha gustado es que no tiene GPS, no existe el módulo para posicionarnos, tampoco tenemos el Wi-Fi más moderno, no tiene compatibilidad con la versión 6E ni la 7, aunque con la 6E y se conecta a los routers muy rápido. Y por otro lado hay que saber que tampoco tenemos posibilidad de usar SIM o eSIM y no hay desbloqueo biométrico con huella dactilar. Usaremos patrones, código o desbloqueo facial con la cámara frontal. Y hablando de cámaras, tenemos una por la parte de atrás con 13 megapíxeles y apertura f2.2. Y claro, como era de esperar, no está pensada para que saquemos grandes imágenes ni que hagamos grandes producciones cinematográficas. Aún así, graba en 4K a 30 fotogramas por segundo. Es más, ahora este trocito del análisis lo estoy grabando directamente con ella. Tanto la imagen como mi voz, que ha sido capturada con los 4 micros que tiene la tablet. La cámara frontal más de lo mismo, es de 8 megapíxeles con la misma apertura focal y como máximo permite hacer vídeo en 1080 a 30 imágenes por segundo. Lo mínimo, digamos, que para videollamadas. Por otro lado hay que tener en cuenta que normalmente las tablets se venden con accesorios, por ejemplo con fundas. En este caso, al estar ante un modelo muy popular y vendido, aparte de encontrarnos con las fundas oficiales, tenemos multitud de opciones en Aliexpress. Además, estas serán significativamente más baratas que las que vende directamente la marca. También existe la posibilidad de añadirle una funda con teclado gracias a estos pines que tiene aquí la tablet. El teclado oficial, digamos, es el más compatible y tiene diversas configuraciones desde los ajustes, aunque en Layout las teclas serigrafiadas tienen distribución inglesa. Oficialmente son unos 130 euros, aunque es fácil encontrarlo más económico en Aliexpress. Y por último, la marca Xiaomi ha sacado un lápiz inteligente de segunda generación, que por lo que he podido leer y ver funciona razonablemente bien para tomar notas, manejar la tablet y hacer algún esquema o dibujito esporádico. Por lo tanto, con todo lo expuesto en este vídeo y con la experiencia de uso que me ha dado a mí, creo que sería muy difícil encontrar otra tablet con mejor relación calidad-precio, ya que hablamos de que se puede conseguir en ofertas más barata que muchos móviles de gama media. A mí sinceramente, insisto, me ha gustado y podría ser mi tablet personal para uso a diario en casa para ver algún vídeo, consultar noticias, tenerla en la cocina con recetas, editar algún documento o llevármela de viaje. ¿A vosotros qué os parece? Dejadme vuestra opinión al respecto en los comentarios y recordad que en la descripción tendréis enlaces Aliexpress. Por cierto, antes de iros en pantalla, contáis con dos vídeos, uno sobre el estudio que me estoy montando y el otro está especialmente elegido para cada uno de vosotros. ¡Nos vemos en el siguiente!